Piñe es un festival, música junto al mar Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias El año 81, además de recorrer Chile, estuvimos también en Perú Y en Perú hicimos un video en las alturas de Machu Picchu Fue bien bonito ese trabajo Y ahora queríamos presentarle una partecita chiquitita de ese trabajo Alturas de Machu Picchu El primer tema es un tema que habla de los ríos, que habla de la geografía Que habla de las montañas, que habla de lo impresionante que es ese lugar en Perú Que no es representativo solo de Perú, sino que es toda una civilización que se dio en esa zona Y que también nos toca un poco a nosotros Este tema se llama Amor Americano Amor Americano Amor Americano Sube conmigo Amor Americano Sube conmigo Amor Americano Besa conmigo las piedras de Cielo Amor Americano 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 Como el camaño que se da los hilos Cuando rompe el pulgo en los lineales En blanca espuma como el y la piel Cuando tu venta va al acantilado Cante y castiga detentando al pie Y no va atrás a la oreja arena Desarraigada desde su máquina Desarraigada desde su máquina Desarraigada desde su máquina Amor, amor, no toques la frontera Y adores la cabeza con el chido Deja que el viento ponga esa estatura En su salón de mar y al sol Y entre el agua de los días morales Me coge el aire desde el tiradero Las maraderas, lágrimas de viento El canal ciego de los colines El ángel de los alumnos del rocío Y yo me colo la flor en mis torres Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Hasta la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento Y yo me subo la frontera, lágrimas de viento